Es verdad que cuando echamos la vista atrás, las que llevamos ya algún tiempo que otro, 10, 20 años, es muy diferente el contexto al actual, porque ahora mismo tenemos una federación donde en la mayoría de sectores, la mayoría de territorios y nosotras mismas, nos vemos liderando en algunos aspectos. Pero esto no ha sido una cuestión de hace un ratito, ha sido una cuestión de muchos años. La verdad que nunca me había planteado una nada así en mi cal, porque nunca había aparecido por mi cabeza, pero es cierto que cuando empezaron a promover las elecciones allí en el restaurante, pues un poco el de desconozco, pero mejor estar dentro a ver qué es lo que se hace. Es una manera de aprender en derecho que nunca me había propuesto. Entonces, en el momento que alguien vino a llamarme a la puerta de, oye, no tenemos en Madrid, ni en Zaragoza, ni Aragón, nadie que lleve el sindicato, porque trabajaba en ese momento en una caja pequeñita que luego ha subido de UBA, pues es que no me hizo falta que me lo rogaran mucho, la verdad. Cuando salgo delegada de la empresa, en una empresa de seguros, en Asa Seguros, en Ciudad Real, lo que menos piensas es tu papel como delegada dentro de una organización en un momento donde las mujeres no estábamos dentro de ningún puesto de responsabilidad ni en las direcciones del sindicato. Cuando asumó por primera vez una responsabilidad en la ejecutiva federal, tenemos dos mujeres, la secretaria de la mujer y a mí que me tocó una negociación con ella. Y sí hubo a lo largo de los años una cosa muy curiosa, un poco en referencia a lo que aquí se está hablando, de que hacemos las cosas diferentes. Y es que la que había en aquel momento de secretaria de la mujer me decía cómo se nota que hay una mujer negociando convenios. Porque hacemos las cosas diferentes. No ya porque se metieran cuestiones de conciliación, sino a la hora de plantear las cosas y a la hora de mirar más allá de lo que es incremento salarial, que es muy importante por supuesto, sino el poner otras cosas. Que nosotros lo que menos estábamos pensando era en liderar nada ni en estar en ningún sitio. No por nada, sino porque nadie nos había llamado para que estuviéramos y nosotras en aquel momento no éramos una mayoría que pudiéramos liderar nada porque no nos sentíamos identificadas. Y teníamos que ir haciendo, como siempre, un empuje a codos descubiertos para poder estar dentro de los órganos de dirección y que nuestras opiniones se fueran también viendo con el perfil que representamos. Pero sí que es verdad que en la estructura del sindicato, a pesar de que, como digo, era una caja pequeña y había muchas mujeres trabajando, los que dirigían la sección sindical en ese momento eran hombres todos. Y yo sé que echaba en falta un poco esa llamada que hacemos de mujeres entre mujeres. Que cuando tú estás dirigiendo algo, como que buscas más a tus iguales. Sin saber cómo, porque yo entré en una ejecutiva donde no había ni una mujer, era todo hombre, vas entrando dentro de cada una de los órganos de dirección con ese cupo que en aquel momento se le daba donde no había mujeres y vas haciendo esa red para estar dentro, proponer, influir y estar. Estar y no representar. O sea, cuando BBVA sorbió esta caja, yo entré a una sección sindical en la BBVA de Madrid, que ya había una mujer dirigiendo esa sección sindical. Por lo cual, aunque sí que había, si la ejecutiva estaba rodeada, era todo hombre, me lo sé ya, sí que empezó ese movimiento entre yo, una persona más joven. ¿Yo quién iba a buscar? Pues cuando iba a afiliar o iba a buscar delegadas, iba a buscar delegadas. ¿Iba a buscar delegados? Sí, pero sobre todo delegadas. Primero por afinidad, segundo porque hacía falta. Todas las estructuras se van a llenar de hombres. Pero todavía sigue habiendo, bueno, pues, diferentes discriminaciones, diferentes clichés, diferentes maneras de hacer que, bueno, que todavía no se encorsetan dentro de unas determinadas inercias. Y nosotras mismas también nos ponemos algunas veces algunas limitaciones porque pensamos que no lo vamos a hacer igual. Es que nadie dice que lo hagamos igual. Es que no tiene que ser una cuestión de los que estuvieron antes, los que estuvieron antes. Y es verdad que te he hecho revisar que hay que seguir golpeando. Y yo sí he notado en lo que es a lo largo de estos años una evolución en la propiedad del sindicato que sí favorece el que muchas mujeres puedan acceder a esos puestos de responsabilidad. Porque una de las limitaciones por un tema cultural que nos poníamos las propias mujeres, ¿no? Es el de cómo voy a conciliar mi vida familiar con este trabajo que es muy complicado. Yo sí he notado una evolución. Aquí da igual donde estés y lo que sea. Si tú tienes interés y además la organización en este caso se cree en las políticas que escriben un papel, pues puedes ir avanzando. Ahora estamos todas aquí alrededor de una mesa liderando cada una en la parte que nos han llamado a estar y nosotras hemos aceptado estar y además construyendo organización en ese aspecto y seguimos. Y seguimos, que todavía queda mucho por hacer. Nos vemos el 8 de marzo. Todas las mujeres, todas las comisiones obreras por un sindicalismo más feminista.